Minutos antes de las 18.30 de este miércoles, llegó aquí al puerto de Colonia el primer barco de pasajeros de la empresa Colonia Express. Mabel Molina fue la primera pasajera argentina que pisó el puerto de Colonia. Fue recibida con aplausos por el Intendente de Colonia y el Ministro de Turismo. Bueno, mayor gusto y bienvenida. Estamos muy contentos que hayan abierto y que podamos volver. Estaba esperando la posibilidad de poder llegar. Sí, sí, la verdad que sí. Igual hace tres meses que está mi marido acá, está esperando. Hoy es un día histórico, después de 18 meses de inactividad. Ustedes saben bien las veces que vinimos y hemos tratado de empujar y de generar el optimismo de que esto iba a pasar. Bueno, hoy se concretó, es el día uno de esta reconstrucción en el Uruguay y en particular en Colonia. El Ministro de Turismo, Dr. Tabaré Viera, estuvo presente este miércoles durante la llegada de los primeros pasajeros al puerto de Colonia y anunció que la empresa Bukebus comenzará en octubre, antes de lo anunciado días atrás. Por otra parte, Viera dijo que su cartera prepara un paquete de medidas para la próxima temporada de verano. Digamos que estamos en condiciones de afirmar que los mismos beneficios que se han dado en otras temporadas se van a volver a repetir, como por ejemplo la devolución de IVA, el sector gastronómico, el sector hotelero. De cualquier manera el Ministerio está trabajando en un paquete de medidas para proponerle al Presidente de la República, porque en definitiva son medidas que generalmente tienen que ver también con otros ministerios, no están dentro solamente de la decisión de esta cartera. El Intendente de Colonia, Dr. Carlos Moreira, manifestó que con la llegada de los primeros turistas por el puerto de Colonia se abren expectativas para el sector turístico del departamento. Anunció que se está pensando en la posibilidad de que la inauguración de la Plaza de Toros pueda contar con la presencia de Jorge Drexler y que ya hay dos interesados en gestionar la Plaza de Toros. El 20 de octubre es el plazo, se han comprado dos pliegos, y bueno, esperemos a ver... Hasta el momento dos pliegos. Dos pliegos. ¿Unglia y otro? No, 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 López Mena, Puglia... Va con López Mena. Va con López Mena, sí, esa es la idea. Y los otros no sé quiénes son, la verdad que no sé quiénes son, porque no han visitado la plaza. Desde Colonia, Darío Izaguirre, BTV Noticias. El 20 de octubre. Gracias. Gracias.